Cuando al mundo me trajo mi madre Se quita el sombrero lo mismo que yo Dale, 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 pienso el burriquillo Dale pa' que pueda caminar Dale, 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 pienso el burriquillo Dale que si no, no va a arrancar Ni na, ni na, que mira, mira, va Ni na, ni na, que mira, mira, va Era yo un gitano señorito Y al cabo de algún tiempo mi vida progresó Hoy que me ven estas hechuras Me llama todo España el gitano señorón Dale, dale, pienso el burriquillo Dale pa' que pueda caminar O lo cambiaremos por un carro Si encontramos una chica en paladar Si el burrico ya murió Pa' que quiere la ceba Cuando tengo ganitas de fiesta Como soy un señor de pocín Me coloco mi smoking de seda Y en un automóvil me planto hasta aquí Yo no bebo tequila barato Ni fumo tabaco que sabe a serrín Bebo whisky en el Salón Versailles Y soy un machote flamenco y cari Dale, 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 pienso el burriquillo Dale pa' que pueda caminar Dale, 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 pienso el burriquillo Dale que si no, no va a arrancar Ni na, ni na, que mira, mira, va Ni na, ni na, que mira, mira, va Era yo un gitano señorito Y al cabo de algún tiempo Mi vida progresó Hoy que me ven estas hechuras Me llama todo España El gitano señorón Dale, dale, pienso el burriquillo Dale pa' que pueda caminar O lo cambiaremos por un carro Si encontramos una chica en paladar Si el burrico ya murió Pa' que quiere la ceba Dale, dale, pienso el burriquillo Dale pa' que pueda caminar O lo cambiaremos por un carro Si encontramos una chica en paladar Si el burrico ya murió Pa' que quiere la ceba Ni na, ni na, que mira, mira, va Ni na, ni na, que mira, mira, va